Así, Lerin y Nicole comenzaron su recorrido por las calles de Goa, en India. En este país, las vacas son sagradas. Recién vimos como Nicole y muchas otras personas estaban posando, sacándose fotos con las vacas. Y realmente es así, desde que llegamos, nosotros no estamos comiendo carne. Ahora sí comienza el verdadero paseo comercial entre las cientos de tiendas improvisadas en el mercado, donde se pueden encontrar artesanías, ropas, accesorios, comidas y mucho más. Una de las cosas que más nos gusta a nosotras las mujeres es estar de shopping, estar de compras. Vinimos a un lugar súper típico, un mercado que se abre solamente los miércoles. Le acabo de decir a Lerin, por favor, tres días más, tres días más de compras. Las cosas que hay acá son únicas, hermosas, las joyas, las ropas. Miren lo que es, que divino es lo que nos compramos. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotras este día de shopping. Desde Goa, para Destino Fiesta.